¡Qué calor, Dios mío! Nos hacemos una gaja periódica del público Se la vamos a buscar, mirá Vamos a buscar 10 voluntarios 20, bueno, ahí está Cuidado el carrito ahí, por favor Vamos a ir para adelante Vamos a buscar los voluntarios que están Sugeriendo colaborar con nosotros Vamos a buscar 10 voluntarios, eh Uno, bien, mara, eh A ver, a ver, 24 Nada por aquí, nada por allá, no pasa nada A ver, Rodrigo Me parece que no hacemos nada, eh Dos, ¿sí? No llegamos ni a diez, eh Tres, caballero, a ver Cuatro, bien Va cinco, a ver, Rodrigo Me parece que está fuera el reparto, eh La pinta lo de menos, eh Qué barba Me parece que hacemos un cuarto de tema Gracias, caballero Se jugó con 20 pesos El amigo fuerte, el aplauso, buenísimo Si sé que tiene bronca y nos pide tirar con algo Tirarnos con un roca El de 100 pesos dice roca Gracias, eh Bien, Barbie, eh Al final vino a Bárbara a saludarlo Y está haciendo de vendedora Va a cobrar la comisión Bueno, vamos a hacer un temita fuera del programa Un pasito para adelante, por favor, cuidado Echco, muy bien Tiene un descuento con el material, eh Cualquier cosa pregunte Ahora hay que le cuento a mi parte Bueno, toda la música, el show Todo lo que estás viendo Lo tenemos despertido en cuatro volúmenes ¿Sí? Qué mejor que nosotros para guiarlos En cuanto a la música Y lo que van a ver Si quieren ver un show de tango Es un show muy bueno Por ejemplo Yo y Sassy Trabajan en Sabor a tango Es una casa de tango muy importante También Sugerimos que vayan ahí a ver ese show Vayan a Señor Tango Hay un nivel artístico muy, muy bueno En tango que en la Argentina Pero como ustedes ya vienen contratados Desde el origen Llegan al hotel Lo suben a la combi De la combi a la casa de tango Y el camino viceversa No viste nada Esto es popular Así se empezó a bailar el tango Por eso, por favor Gracias por apoyar esta iniciativa El tango urbano Fuerte el aplauso Y le seguimos también A Rodrigo de la Betis Que se va a dar una exhibición A una milonga Aplauso para ellos Que estuvieron en los Países Bajos León Gieco El tango de León Fuerte el aplauso Tu frágil figurita Y no me lavar el escalón Esencia de alas De tan durado Sin agua Y su doctor Si escuela la hubiera visto Se la llevaba con él Tan parada Y su vestido negro Volaba de plaza De tan durado De tan durado De tan durado En tu empuena En la peluca Un saludo a los sueños de las parejas bailar Cada giro en mi cabeza fue una historia Buenos Aires, por su magia, se me dio en mi memoria Un saludo a los sueños de las parejas bailar Un saludo a los sueños de las parejas bailar Gracias, nada más Chao a todos, gracias Adelante